¡Suscríbete! 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 Me sale la rima, acá por los oídos, no soy tan ropero que me lo cago, y yo los brah Mima acompañada a poquísimo, que no me alcanza No le paso en su cerebro, en ubicación de sal, hasta con sangre Que moveré en cambio de tanque grande, pues la rima somos tanques Que no se impactan, mas solo tanques, porque tanques pagan R.A.P. A pesar de todo tenemos peso, listo, preso Por eso, te muestro mi trofeo, esos que me sigan cuando me trajo Ego, ni ego, recibe tu vida y caiga, directa a tu cerebro Ya de tanto rabiar, sale callo en la lengua, de tanto caminar No piéntame pesando yo, me adiós, brujando, se las besan Divulgando con pinceles, parte grise de la idea Cuando con el barrio, la divina inspiración, da un poder al mi cerebro Están que se rechazan con una triste melodía Baja con la negrina, estamos darte sincronía 1, 2, 3, ¿qué? ¿Cómo no notamos? 3, 2, 1, vamos a marear el culo, te conmigo como tiene Viendo vacaciones, no para maripones, poco al cero, pantalones Ya, son amor, ya, funcionaban pura vida, marcas en el caso ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video